¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Juárez se enfrenta al Monterrey. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de rayados del Monterrey vencerá al Juárez. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de Juárez o al Monterrey. Amigos, si no se quieren perder este gran partido, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, la Liga MX llega a la recta final del torneo con la jornada número 14, en donde los enfrentamientos están cada vez más cerrados. Y varios equipos como el Braavos o el Monterrey buscan un lugar en la liguilla. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Braavos reciben la frontera a los rayados del Monterrey, en un partido que luce desequilibrado. Amigos, en este video voy a darle los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partido. Y así que si no han dejado su buen like, vayan dejándolo ahora mismo y continuemos. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados, se han mostrado como un equipo sumamente poderoso. Pues prácticamente todo el torneo han estado en la parte alta de la tabla general. Amigos, como recordaremos, el equipo de rayados viene de enfrentarse al Cruz Azul venciéndolo 3 a 2. En un partido que se les complicó, pero bueno, lograron salir con la VIX. Y bueno, este viernes tratarán de seguir con su buen paso y derrotar al equipo de Juárez. El equipo de Juárez, por su parte, no se encuentran nada bien, ya que como recordaremos, la jornada pasada, amigos, viene de perder ante el equipo de León cayendo 1 a 0. Amigos, el equipo de Braavos se encuentra en la posición número 14 con 13 puntos. Si quiere repechaje, tendrá que conseguir el triunfo. Amigos, en la tabla general, nuevamente se lo repito, rayados se encuentra en la segunda posición, mientras que los Braavos de Juárez se encuentra en la posición número 14. Y bueno, amigos, el partido entre Braavos y Monterrey lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox Sports o Fox Sports Premium. Irá inicio a las 9pm hora del tiempo del Centro de México, o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like. Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.